muy pero muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a estar jugando a un juego que intenté meter mucho en el canal que tuvo poco éxito pero la verdad es que ahora me importa un huevo y subo este vídeo que es del juego como ven en el título this war of mine pero este es el modo historias o sea no es el modo normal de supervivencia sino que es el modo una historia particular que es la promesa de un padre como ven ahí abajo dice continuar la verdad no lo empecé el juego saben de mí si funcionaba bien lo saqué enseguida así que vamos ahora a poner escoger episodio de arrancarlo de cero pero parece que tiene historia bastante triste así que bueno espero que les guste y si es así ya saben lo que tienen que hacer compártanlo con sus amigos y denle un buen like comenten abajo que les pareció el vídeo una vez que lo hayan visto obviamente no lo hagan antes bueno vamos a poner la primera por el primer capítulo de todos parece que son varios no sé bueno obviamente yo juego lo tengo de manera no original me gustaría comprarlo estaría bueno pero no me alcanza los recursos monetarios actualmente así que vamos a hacer lo siguiente vamos a jugar el primer capítulo y después bueno a medida que nos vaya pidiendo de más capítulos esperaremos a que salgan imagino va a ser una onda al estilo de walking dead espero que sea así y que tenga una historia bastante atrapante o que tenga varias historias también sería bueno así que arrancamos a la música la buena música de this war of mine no cambia nada todo hecho mierda el clásico estilo al como si fue un dibujo de boceto a lápiz la verdad este juego me encanta en todos sentidos el modo normal de supervivencia se lo habré pasado varias veces aunque no lo he subido el canal porque como ya le dije la poca repercusión que tuvo no le dieron mucha pelota manga de forros así que nada estamos acá en la segunda versión el modo historias la promesa de un padre y ahora comenzamos porque acá vemos que está un texto y nos dice la familia de adam no pudo huir de la ciudad a tiempo pero a pesar del asedio de de alguna forma lograron sobrevivir hasta que un día la mujer de adam enfermo sin las medicinas necesarias bárbara murió después de la muerte de su madre amelia se volvió una niña muy introvertida y dejó de hablar poco después ella también enfermo que puta mala suerte tiene el tipo este una noche una explosión sacudió su vivienda pero afortunadamente sobrevivieron o sea sobrevive a todo menos a lo trágico adam desesperado para salvar a su hija llevó a amelia a la otra ala del edificio o sea que por lo que tengo entendido nosotros estábamos acá y ahora estamos acá de este lado ok todos saldrá bien amelia estaremos a salvo ahora te lo prometo qué buen padre esto no sé qué será este iconito no es nuevo imagino que debe ser para animar o para hablar o algo por el estilo voy a mirar por la casa saber que puedo encontrar bueno bien estaré cerca no te preocupes pronto vendré a ver cómo estás ahora debes descansar ok me imagino que el juego será tratando de sobrevivir y bueno conseguir las medicinas para poder rescatar a nuestra va a rescatar para poder curar a nuestra hija que está totalmente enferma bueno después de un par de cosas trágicas que pasaron al pobre señor vamos a ver la lupa esta ver qué es bueno este es un pequeño dibujo que hizo nuestra querida hija amelia acá estoy yo acá hasta amelia y a la derecha está hubo que no para esto muy tétrico guacho porque la mamá la dibujo bueno está muerta está bien pero le dibujo una nube negra vestida de negro re fantasmagórica y acá una como se llama este bichito bueno el bichito ese de la suerte abajo amelia su pasión por el dibujo incluso cuando no encontramos ceras ella encuentra una forma sí pero la verdad bastante choto el dibujo que eso no me gustó bastante mal 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 a amelia hay una carta en el suelo adam aunque las cosas nunca han ido bien entre nosotros seguimos siendo hermanos eres demasiado orgulloso para venir a vivir a mi casa cuando destruyeron la tuya pero ahora entra en razón se dice que van a abrir pronto un corredor humanitario y que la gente con niños tienen prioridad amelia es nuestra oportunidad para salir de aquí no quiere salvarla bueno nuestro hermano está diciendo que hay un una presencia que es un corredor la verdad un corredor humanitario imagino que debe ser alguien que saca a la gente de la ciudad o algo por el estilo me imagino si me estoy equivocando díganme en los comentarios pero nos informa nuestro hermano que amelia es la oportunidad para salir de toda esta guerra no quiere salvarla bueno la verdad no sé depende si el camino es a mi hija está enferma no puedo llevarla por ahí dando vueltas hasta que no se cubre calculo que una vez que se cubre podemos hacer eso no te parece me olvidé por completo de esta carta el imbécil de mi hermano agua no el hermano es un imbécil vamos a ver la radio cada vez hay menos café disponible bueno la verdad eso no me interesa mejoró en la radio está diferente bueno esto son las mismas cosas que tenían en el juego anterior aumenta el número de muertos en pogor en los francotiradores blablabla están haciendo las suyas listo bueno ahora para hacerlo un poquito más entretenido voy a revisar toda la casa a buscar todas las cosas que que haya acá tenemos el típico banco de trabajo donde obviamente no podemos construir nada porque tenemos cero de todo así que bueno yo voy a lutear la casa y nos vemos en unos minutitos ok acá dice que este es un sitio perfecto para construir un puente provisional serviría para llegar a mi antiguo piso tal vez aún pueda salvar algo después del bombardero bombardeo para pareciera que hay muchas cosas acá de hecho hay una trampa en la cual podríamos llegar a sacar comida desde acá no se puede pasar porque está tableado o sea lo ven que está ahí tableado de este lado este no tiene tablas no puedo sacar o sea que construyó el puente sí o sí más nada pasaba informar es eso con una ganzuda así que vamos a abrir esta puertita por ahora cero de comida imagino que nuestra hija y si tiene hambre y está gravemente enferma oh my god bueno bueno tranquiliza tranquilizada bueno encontramos dos cosas buenas para tres en realidad un pedazo de carne verduras y un poco de agua vamos a hacerlo todo ahí a nuestra hija lo que no sé ahora me pongo a pensar es estando mi hija enferma o sea la hija de adam enferma podré salir a rebuscar a mí me pinta como que el personaje no va a querer salir eso lo vamos a ver cuando pase la noche a mirar un peluche un perro de peluche infantil está prácticamente nuevo amelia siempre le han gustado los perros le encantará tenerlo qué suerte un peluche y parece casi nuevo amelio amelia sepa amelio amelia se pondrá tan feliz en la intro del juego en la pantalla principal el tipo tiene va al tipo la base de una mano con un perro así que debe ser este el perrito que le damos vamos a darle el perro rapidito antes que termine el día tiene la frente ardiendo ardiendo tengo encontrar las medicinas pero mira lo que encontrado un perrito de peluche toma para vos mira qué bonito que es piripi 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 bueno no puedo dejar amelia sola qué pasa si alguien entra en el refugio tengo que protegerlo que lo que yo pensaba el tipo este no va a rebuscar de hecho podemos rebuscar y no nos dice nada o sea dice prepararse pero no puedo dejar amelia sólo que entonces vamos a vigilar la casa vamos a quedarnos esperemos que no pase en nada en el transcurso de estos días ha sido la noche tranquila si no contamos el eco distante de los disparos esperemos que siga siendo así estamos al hornox bueno vamos a darle de comer amelia voy a estar con mucha hambre vamos a darle las dos cosas la carne y la verdura toma come 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 la papita que te da papá come 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 sé que estás enferma y no te apetece comer pero tienes que comer para poder acoger fuerzas no sé si darle la otra también me parece ya con que esté con hambre está bien no hace falta darle se lo vamos mañana que sigue bueno y ahora no podemos hacer nada lo sumo sacar esto de acá porque salir no acá está el mercado hablando de roma vamos vamos a venir y venir y venir y venir y venir y que tengo cosas para cambiar bueno dale abrite la puerta hola pero no está acá está acá el maestro e escucha me a ver en medicinas mi hija está muy enferma necesito medicinas necesito las medicinas ah tú eres el del tío de la radio vos sos el que estás pidiendo medicinas no ajá si tienes las medicinas decime que sí amigo las medicinas son difíciles de conseguir viste acá está todo complicado y no se consigue nada te lo suplico eh ella está ella es todo lo que tengo y no tengo otra cosa que hace y dame la medicina dale no sea no ser tío está bien voy a hacer lo que puedo loco pero no te prometo nada casi me disparan un corchazo camino hacia acá y viste la costa de la villa está complicada amigo y no se puede y todo y bueno chao nos vemos suelta y capó bueno vamos a hacer lo siguiente ya que avisamos al mercader que necesitamos las medicinas vamos a estirar esta cosa de acá revisamos esto y nada pasamos al día bueno mucho pase no hay está dura la cosa ok ya tenemos este de acá vamos a revisar esto el que hay nada mierdas mierdas varias esto no sé para qué era hierbas fabricar medicinas claro pero yo tengo no tengo coso esto se podrá abrir no podría intentarlo es que no voy a mover esto por las dudas de que vengan de este lado o sea de este lado pueden entrar porque está tableado sacan los tablones y fue aunque hay un montón de muros acá pero bueno no a este lado no puedo entrar es obvio que no mi hermano nació capullo y memoria que morirá siendo un capullo o viste lo odia el hermano zarpado vamos a sentarnos en la silla esta vamos a pasar el día porque la verdad no se puede hacer más nada o nada más un giran de cirro amelia como ésta está con hambre nada más pero va bien no sé si esperar a que venga el mercader ojalá se puede adelantar el tiempo pero solamente puedo acabar el día no creo que venga hoy la verdad ya vino hoy no ha venido de vuelta así que vamos a acabar el día y nada a vigilar la noche día 3 ok ha sido noche tranquila si no contamos la bla bla ok no dice nada interesante ok éste está con hambre y muy cansado hola podría oírme alguien mi hija está enferma alguien que me ayude por favor mi hija por favor alguien que conteste no sea no lo ha hecho loco bueno tiene la frente ardiendo tengo contra medicina ok esperemos que venga el mercader el mercadero aunque no viene una bosta mira pequeña encontré algo las verduras que más te gustan sé que estás enferma y no te apetece comer pero tienes que comer para coger fuerzas obviamente eso ya lo dijiste antes no se lo repitas quién es este quién es este fulano no me engano Adam tenemos que hablar quién sobo están llamando está ya estaba llamando a alguien yes quién es este fulano me engano ya te has tomado tu tiempo podemos hablar quién corno sobo no otra vez tú ya te he dicho que 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 no no sé Adam coge a Mary vámonos ella es nuestro billete de salida date cuenta boludo este es el corredor humanitario del que te hablé estamos de suerte hermano están dando prioridad a los padres con niños avivate ella no es tu billete es mi hija y es imposible que sobreviva a eso en su estado obviamente está toda hecha mierda por decir tendría que cargarla y parar a menudo nos matarán antes de llegar a ningún sitio tan pesimista como siempre estoy seguro de que lo logrará ella nuestra única oportunidad de salir de este infierno escúchate dispuesto a arriesgar su vida de esa forma o sea estás arriesgando la vida de mi hija para salvar tu culo obeso solo quiero que salgamos de aquí tío boludo no es lo que tú quieres también tú también y que Amelia esté a salvo dale tenía que cambiar las voces pero bueno no me sale si te asusta mucho puedo llevarla yo mismo no te preocupes yo la llevo escuchame con atención si voy a tocar te mato escucha acá macho yo te faqueo ahí no quiero volver a verte por aquí vete a la mierda andate de acá mira mira chau corre si corre corre vete de acá aaaah bueno listo ok linda la actuación jaja oca y ahora que hacemos ya está lo sacamos al hermano cagando no sé con y como se llama el hermano no me acuerdo de hecho no lo decía ahí como se llama eeeh va a venir el mercader me quedo acá esperando me parece que son las 2 y 30 de la tarde y el mercader no tiene pinta de que venga ni por asomo o sea generalmente viene por la mañana y ya son las 3 de la tarde y no va a venir ni a palos vamos a acabar el día y ver qué pasa en el siguiente pero necesito ya descansar de alguna manera pues ya está con hambre y muy cansado y no tengo forma de salir a buscar cosas día 4 que nos deparará este día tantos días cuidando a amelia sin descanso han pasado factura adan desfalleció a causa del cansancio cuando al recuperar el conocimiento se dio cuenta de que no había nadie no encontraba a amelia por ningún lado ay no me jodas que me robaron a la piba sucedió algo horrible titular del diario what the fuck quien me robó a la piba amelia 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 donde estas uy dios mio y esta como loco buscándola debo haberme desmayado del cansancio cansancio ah pobre tipo que ha pasado mi hermano te ha debido traer te ha debido traer se la robó el hermano dice debo encontrar a mi hija ok así que acá empieza el juego uy dios mio a ver que es esto no hay señales de forcejeo conocía a la persona que se la llevó ok y vamos a revisar esta pista también a ver que es huellas de un adulto fue mi hermano el que lo hizo tengo que hacerle una visita ok gente vamos a hacer lo siguiente vamos a dejarlo por acá la verdad no esperaba esto no esperaba pero para nada que me roben a la pobre hija que tengo o que tenía o que tiene vamos a dormir vamos a dejarlo por acá ya saben que si les gusto el gameplay wtf ya descansare cuando me muera no capo tenes que descansar porque si no te vas a morir en serio vamos a ponerlo en pausa vamos a dejarlo por acá ya saben que si les gusto la historia y quieren ver como continúa porque yo lo voy a estar subiendo porque la verdad el juego me encanta pero me gusta mucho denle un buen like comenten en la parte de abajo que les pareció que piensan que pudo haber pasado quien se la robó a nuestra hija etc lo que ustedes quieran comentar comentenlo en la parte de abajo en los comentarios y suscribanse al canal si aún no lo están dándole un botón en el coso de suscribirse y a la campanita que está al lado para estar notificados cuando suba la segunda parte de this war of mine stories a father promise mi inglés es malísimo pero bueno así que nos vemos gente muchísimas gracias y hasta luego